El éxito es un buen desodorante Que será una persona que se ha aplicado un buen desodorante Un buen desodorante que le permitirá ser agradable ante los demás El hecho de obtener el éxito nos hace ser personas con una gran capacidad De podernos desplayar ante los demás con mucha, pero mucha seguridad Por eso, amigas, amigos, si ustedes buscan un buen desodorante Que les permita ser agradable a los demás Busquen siempre obtener el éxito en cualquier actividad En cualquier empresa, en cualquier proyecto que ustedes se lo propongan Les recuerdo, el éxito es un buen desodorante